Veíamos, vamos a ver el titular ahora, señor director, el inicio de la docencia en la provincia hermana Miraval en el día de ayer, bajo el lema El Retorno a la Alegría, iniciaron este martes las clases de manera semipresencial en los municipios Tenares, Salcedo y Villa Tapia, pertenecientes al distrito regional 07. Eso era lo que veíamos anteriormente. Y como ya es costumbre, apresaron nueva vez a la reconocida delincuente Vanessa por el robo de un arma de fuego. Tengo entendido, no creo que esto sea otra arma de fuego, sino la misma que ella le quitó a un policía que supuestamente convivía con ella. Creo que es la misma, el mismo caso que la habían detenido antes, pero esto no es, no es extraño. Vanessa vive más en el cuartel, lo único que tanto ella como el que vamos a ver a continuación lo apresan para nada. O sea, no sé qué ministerio público es que tenemos que no hace un expediente que esta gente pueda, por lo menos, ponerle una medida de coerción. Por lo menos la medida de coerción que la cumplan, que sé yo, ponerle un año, 18 meses, como le pusieron a lo del caso Coral, para sacarlo de algún modo. Vanessa no puede estar así en esta situación. Algo hay que buscar con esta muchacha, porque el caso es grave. Vamos a escuchar lo que ella dice. ¿Tú no puedes decir realmente qué fue lo que pasó? Despidiéndote, porque te estaban haciendo la acusación. Bueno, ahí vieron ustedes nueva vez a Banis. Buenos días, mi hermano. Ah, es Elsa. Elsa. Sí. Buen día. Yo opino, José Manuel, buen día. Yo opino que Vanessa puede estar en un centro ya, no puede dejar andar en la calle. Es correcto. Porque va muchas veces que delinque. Mucha es poco. Eso ya lo voy a andar en la calle ya, va a ir. Eso es poco. Te voy a llevarla a un centro y no voy a dejar andar en la calle ya. A ver si ella se deja eso y no pierde su vida en la calle. Así es. Gracias, José Manuel. Cómo no, gracias a usted. En la Javiela, las autoridades de medio ambiente intervinieron este centro de diversión que tenía en zozobra a los vecinos del sector 27 de febrero de la Javiela. El propietario denuncia un mal proceder por parte de las autoridades con respecto a este caso. Vamos a escuchar lo que dice el propietario y vamos a ver el momento en que se produce este allanamiento a este negocio. Gracias. 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 Gracias.